Dos altos representantes del Ministerio de Defensa se reunían este mediodía con la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, para confirmar que la Brigada de Canarias contará con una unidad de caballería en el cuartel Marqués de Herrera, las conocidas instalaciones militares de Arrecife. Esto supondrá el traslado a la isla de 250 efectivos que hasta ahora estaban destinados en Valencia. Las instalaciones de los cuarteles albergaban hasta el día de hoy un mínimo de 50 efectivos en tareas de mantenimiento de estas estructuras militares. No se descarta que junto al contingente humano vengan más de medio centenar de vehículos militares de gran tonelaje.